El IBEX 35 continúa absolutamente imparable y rebasa este martes la barrera de los 10.000 puntos. Dentro del selectivo español destacan las subidas en Merlin por una mejora de recomendación de Goldman Sachs y en los bancos como BBVA, Bank Inter, Santander o Banco Sabadell por una mejora de valoración de Morgan Stanley. En el lado negativo los peores han sido entre otros Grifols, Solaria Energía o Naturgy. La calma parece haberse instalado en los mercados a medida que nos adentramos en el periodo navideño y con los inversores aferrados a la idea de que ya se han visto las últimas subidas de los tipos de interés y de que los recortes podrían llegar incluso en la primera mitad de 2024. No obstante, esta misma jornada Michelle Bowman, gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, ha sugerido que los tipos de interés podrían volver a subir próximamente. Este mensaje coincide con el de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que también ayer reafirmó un mensaje duro en su comparecencia ante el Parlamento Europeo. Lagarde insistió en mantener los tipos de interés en su nivel actual durante un periodo lo suficientemente largo y también advirtió de que la inflación podría volver a aumentar ligeramente en los próximos meses debido principalmente a algunos efectos de base. Esta semana habrá dato de inflación en Europa y el defractor de consumo privado en Estados Unidos, dos referencias que se seguirán con gran atención y que se conocerán a partir de mañana. En el plano empresarial, este martes se habla de las cifras del R de Telefónica que parece que afectará a unos 2.500 o 3.000 empleados y fuera de nuestro país hoy han sido noticia los planes de salida a bolsa de distintas empresas como Shane o Reddit. ¡Gracias!